El ascenso está en todos1tv.com.ar www.todos1tv.com.ar Esto es... Somos el Cava La transmisión de los encuentros de Victoriano Arenas Martín el Bombero dice que lindo volver a ver a Coseli, que lindo verlo al Pipi ¿Sabe por qué? Porque esos jugadores al ver ganado un campeonato han quedado en el corazón de la gente Y sí, y sí señor, en todos nosotros Salvador, se viene Salvador, lo va a encarar a De Luca, sigue Salvador, la jugó hacia el medio, Barrio, Medina Ahí va el Pipi, el Pipi, gol Gol de Argentino de Merlo, justo que hablábamos De Medina, y hubo ley del ex, no más Ahí, gol de Argentino de Merlo, apareció Medina No lo cantó, ¿no? No señor Y está ganando ahora Argentino de Merlo 1 a 0 gracias al gol de Medina Para Barrios Medina, acá le quedó Medina otra vez Va Medina, la jugó hacia el medio Con lo justo Romay Con lo justo Romay No pasa el peligro, plata para Barrios Salvador habilitado, Salvador, gol Gol de Argentino de Merlo Apareció Salvador Salvador Plata para Salvador Acá se viene Salvador Enganchó hacia el medio, tiró al centro Urcino, cabezazo o golazo Qué golazo quiso Urcino Baldazo de agua fría para el Cava Gol de Urcino Frentazo y a cobrar Un golazo, le digo No campo Negrete, falló Negrete Le quedó a Coseli Ahí va Coseli La metió hacia el medio Sacaría Bustamante que no pudo Le quedó a Salvador Gol Gol de Argentino de Merlo Otra vez Salvador Argentino de Merlo 4, victoriano 0 De cara al futuro en este campeonato Recuperó la pelota Acevedo Se viene Acevedo La metió en cortada para Bravo Se viene Bravo, Bravo al arco Gol Gol del Cava Gol de Bravo Gol del Cava Descuenta Nahuel Bravo Había que patear de afuera nomás Yo lo dije Descuenta Bravo Sigue ganando Argentino de Merlo Pero ahora Ahora lo gana 4 a 1 Faltando 10 Para el final Había que patear de afuera nomás Hacer un Un excelente clausura Como para no tener problemas, ¿no? Porque más allá de que no estés ocupando el último lugar Este La cantidad de puntos Te juega Te juega muy en contra, ¿no? Recordamos a todos aquellos que Que quieran Que tengan ganas de escribir un cuento Participar en la Feria Del Libro Futbolero Ingresando en www.feriadellibrofutbolero.com.ar Y allí están las bases y condiciones Para poder participar Y también, bueno Será el sábado 30 de noviembre En el Club Cañuelas El remate al arco Gol Gol de Argentino de Merlo Váez de mitad de cancha Lo vio adelantado a Bustamante Y gana Argentino de Merlo 5 a 1 Gol de mitad de cancha de Váez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!